La expresión sincera de los corazones, amantes a nuestra música antina Y aquí, la voz que conquista los corazones, el cantautor peruano, Emerson Rodríguez Y con la agrupación musical, Carisma del Perú, de Juancito Cuaresma Me he enamorado, me he ilusionado, de esa mala chiquilla, yo me he enamorado De esa mala flaquita, yo me he enamorado Ahora que me deja, ahora que se aleja Ahora que me deja, ahora que se aleja Y ahora estoy sufriendo, solo me he quedado Y ahora estoy sufriendo, solo me he quedado Corazón, ¿por qué? ¿por qué tuviste que enamorarte? De una mala chiquilla, ahora para andar llorando, para andar sufriendo Salud, por el amor Me he enamorado, me he ilusionado De esa mala chiquilla, yo me he enamorado De esa mala flaquita, yo me he enamorado Para, 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 pipas Para, para, pipas, guaira, guaira, pipas Ñoja y ay, pobreja, janta, muay, uraiki Ñoja y ay, pobreja, janta, muay, uraiki En cana, ya, ya, ja, rona, la rima, huazo Cana, ya, ya, rona, parla, huazo Pobre, magta, ja, tu, may, ku, pas, kach, kán Pobre, magta, ja, waja, y, ku, pas, kach, kán Cana, ya, 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 rona, la rima, huazo Cana, ya, 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 rona, parla, huazo Pobre, magta, ja, tu, may, ku, pas, kach, kán Pobre, magta, ja, waja, y, ku, pas, kach, kán ¡Pero qué lindas melodías! ¡Directo a tu corazón! ¡Ajá, ajá, ajá! Con mucho cariño y amor Para ti, Ruth Orozco Romero Y la engreída, Flor Sayuli Rivas ¡Sí, foto! ¡Juancito Rivas! ¡Qué bonita familia! Salud, salud, Edgar Vargas ¡Pásame la chelita! ¡Y esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Sianet Condor! ¡Siempre gozando! ¡Con diversión! ¡Rodríguez! ¡Sí, señor!